La modalidad que tiene el jardín es la bimodalidad alternada. Es por burbujas. El jardín cuenta con cinco secciones. Todas las secciones están divididas en dos burbujas que oscilan entre 10 y 12 chicos cada burbuja. Y bueno, asisten una semana a la burbuja A, la segunda semana a la burbuja B. Y así alternadamente. ¿Qué pasa en caso de haber algún contagio con esa burbuja? Bueno, se activa protocolo y según lo que establece el médico que atiende a la persona o al que tiene síntomas, se establece si hay aislamiento de las burbujas, aislamiento de los docentes. Así está organizado. ¿Las actividades son las mismas para ambas burbujas? Cambiando de semana, obviamente. Sí. Se trata de que todos, ambas burbujas, reciban los mismos aprendizajes, digamos, las mismas experiencias. Si bien, por ejemplo, nos ha pasado ahora en el acto que era de la localidad el 9 de julio, por razones de protocolo y sanitarias, asistieron, hicimos un acto en la calle, y asistieron la burbuja que en ese momento estaba haciendo la presencialidad, pero por un vivo de U2 se trató de que las que no asistían en ese momento pudieran participar del acto. Pero por una cuestión de mantener la cantidad de personas que pueden asistir y darles un poquito la oportunidad de volver a, poco a poco, a comenzar con esos actos presenciales también, que tanto hace falta. Nosotros en ese momento vimos el acompañamiento de la familia, los chicos, bueno, es una oportunidad de empezar a iniciar poco a poco. Pero, Iba, ¿esto cómo llevaron adelante las clases justamente en medio de la pandemia? Y bueno, pandemia fue mediante la virtualidad. Se establecieron grupos de WhatsApp con las familias, y mediante la virtualidad y el envío de información de las docentes, se trató de mantener más que un vínculo pedagógico, que es el que nos han pedido desde el Ministerio. También un vínculo afectivo, porque eso era lo más importante. O sea, nosotros en ese momento consideramos que era lo más importante, sostenernos afectivamente en un momento tan inédito y con tanta incertidumbre, porque era como el día a día el año pasado. Y se sostuvo todo lo que fue copa de leche con la entrega de bolsones a las familias, así que ahora también lo hacemos. En las vacaciones de invierno también hemos entregado bolsones que son los correspondientes a copa de leche. En estas actividades por WhatsApp, online, como se han manejado ustedes en pandemia, ¿sintieron que tanto la familia como los chicos respondieron bien, que se engancharon, que siguieron poniéndole ganas a las clases? Sí. Hubo momentos y momentos. Hubo momentos en donde hubo mucha respuesta, hubo momentos en que decayó la respuesta y hubo que buscar variables. Las docentes hicieron un trabajo, una apuesta importante para buscar las variables, para tratar de sostener la tensión, que también esas bajas de respuesta eran comprensibles, porque todos estamos con una carga emocional, las familias, los mismos docentes, bueno, que entonces hubo esos altibajos, pero el vínculo se sostuvo con todos los alumnos. Daría, ¿con cuántos chicos cuenta hoy el jardín? En este momento, el jardín cuenta con 105 nenes. ¿Han realizado ahora en esta vuelta a las clases algún análisis respecto al aprendizaje, junto a los profesores y demás? Sí, una de las cuestiones más importantes es que la presencialidad es sumamente necesaria. El vínculo, en el nivel inicial, hemos visto cómo los nenes necesitan relacionarse, es una etapa tan importante en la socialización de los nenes, que bueno, eso, el análisis que hacemos es eso, que la presencialidad es importante. ¿Cómo notaron la situación en cuanto al desarrollo de cada uno de los chicos, como vos bien decías, siendo fundamental la presencialidad y estando tanto tiempo alejado del jardín? Y, por ejemplo, nosotros, en el nivel inicial, hacemos una apuesta muy importante en los hábitos, en un montón de condiciones previas necesarias para después, en primaria, aprender a leer, a escribir. Bueno, eso lo vemos en el desarrollo de los nenes. O sea, también una de las cuestiones que, para decir algo positivo, es que sí, los más chiquitos, todo lo que tiene que ver con la adquisición de hábitos distintos en cuanto al ingreso, en cuanto a la higiene, lo asumen con más naturalidad. Hay más resistencia a veces de los adultos que de los niños. Exactamente. Pasando más al tema de infraestructura, ¿has realizado algún cambio? ¿Se viene algún cambio en el jardín? Sí. La verdad que justo esta semana se comienza la construcción del ZUM del jardín, que es un espacio importante para la institución y que, bueno, la comuna recibió un aporte de infraestructura para su realización. Y, bueno, después seguramente tomarás imágenes, pero, bueno, hubo que hacer toda una previa para cumplir con las disposiciones de infraestructura. Hubo que hacer un cerramiento en el patio, un cerramiento en el hall de entrada para tener todo lo que es medidas de higiene y de seguridad dispuestas para el inicio de obra. Así que, bueno, es un trabajo importante también para la comuna eso. Y, bueno, también hemos hecho en las reuniones de padres, le hemos dicho a la familia que se empiece la construcción y que, bueno, que habrá cierta incomodidad, quizás, pero que, bueno, es para una obra importante. Son obras que, desde los aportes que tenemos o desde lo que pueda hacer un jardín con sus beneficios son imposibles de hacer. Así que, bueno, agradecidos de eso. ¿Esto fue un análisis de ustedes, de haberlo necesitado, lo pidieron, o cómo llegó esta obra, justamente? El jardín se inauguró el 5 de marzo del 2018. Había quedado pendiente, si bien estaba toda la parte de contrapiso y estaba establecido el espacio del sur, del ZUM, había quedado pendiente esa realización. Bueno, ahora con este aporte se puede concretar, es una culminación de la obra, digamos. María, muchísimas gracias por este ratito que tuviste para contarnos todo sobre, bueno, cómo se están llevando adelante las clases y también sobre la institución que paso a paso va creciendo. Sí, si me permitís, ahora es el momento de agradecimiento. Bueno, primero el agradecimiento a las familias que, con responsabilidad, nos han permitido a los docentes y a la institución sostener el vínculo pedagógico. Acá en la localidad, si bien es una localidad chica, hay muchas respuestas en las familias. A la comuna, que nosotros estamos en constante contacto con la comuna para las necesidades de la institución educativa. Y la cooperadora, porque el funcionamiento de los jardines y las condiciones, mejores condiciones para que tengan la aprendizaje de los niños, las cooperadoras son muy importantes. Así que, y bueno, los docentes, por supuesto, con su trabajo.